...que ayudaron mucho para tomar decisiones a los equipos de rescate. Estas son dos de las primeras fotografías del tren colgadas en Twitter. Y estos, algunos de los primeros avisos. Accidente Santiago, ánimo Santiago. A los pocos minutos de producirse la tragedia ya se habían creado hashtag sobre el accidente y miles de tweets invadían las redes. Pasaban los minutos y aumentaban las víctimas, como un goteo insoportable. Mientras, los usuarios de las redes se convertían en improvisados informadores. En pocas palabras indicaban teléfonos de contacto, publicaban peticiones para donar sangre o consejos para no bloquear los móviles. Incluso, para algunos familiares ha sido el cauce utilizado para la búsqueda desesperada de sus seres queridos. Unos mensajes muy duros, pero quizás ninguno como el de este grito silencioso de un padre que ha perdido a su hijo. Han ido pasando las horas y el momento de la información y de los consejos ha dado paso al de la solidaridad y el apoyo. Ahora mismo, las redes sociales son un enorme libro de condolencia y ánimo para Galicia. Solidaridad a través de las redes sociales, solidaridad también directa por parte de los miles de peregrinos que querían llegar hoy, como muy tarde, a celebrar la fiesta del apóstol aquí.